Fue esa la idea desde hace varios tiempos, que la veníamos manejando y bueno, se dio la posibilidad de trasladar el comercio a este lugar y bueno, haciendo todo un análisis después de la experiencia que tenemos de poca o mucha, la que fuera, durante 17 años nosotros montamos este negocio en cuanto a la comodidad y para que sea mucho más versátil para la gente. Bien, y la gente los acompañó. Sí, por supuesto, eso desde entrada y la verdad que agradecemos mucho porque esa consulta uno la va haciendo antes de hacer un cambio grande como este y bueno, la verdad que el apoyo de la gente ha sido total. Muy bien, los conocemos a propósito de que ustedes han comercializado diferentes marcas de telefonía celular, ¿esto continúa como un estandarte de la empresa? Sí, sí, básicamente la empresa nuestra es una oficina en cuanto a lo que es venta al público de telefonía móvil es lo que nosotros mejor sabemos hacer y después, bueno, en este lugar que es prácticamente nuevo, le hemos anexado algunas cosas más como relojes digitales, patinetas eléctricas y un montón de cosas más que, bueno, que la gente puede venir y preguntar y la traemos, si yo así lo deseo. Muy bien, hubo un anuncio del gobierno nacional en los últimos días, Florencia, a propósito de poder comprar teléfonos celulares en cuotas, 10, 12 cuotas, no recuerdo. ¿Está vigente aquí lo manejan? Sí, 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 se retornó a los famosos planes ahora, que lamentablemente el gobierno había decidido quitarlos desde noviembre del 2019, así que sí, este mes se anunció también el compromiso de tratar de mantener los precios por 90 días, congelarlos por 90 días, plan ahora 6, ahora 10, ahora 12 y ahora 18, que si bien no son cuotas sin interés sobre el precio del producto, sí lo que son cuotas fijas, que eso es lo más importante, lo que la gente está buscando, con un interés en un plan ahora 10 o ahora 12, de aproximadamente entre un 48 y un 49%, como lo anunció el gobierno. Bien, que está por debajo del índice de inflación. Sí, por debajo del índice de los aumentos de estos productos, sobre todo. Que tengamos 3 meses de tranquilidad en saber que no aumenten el producto. ¿A ustedes como comerciantes también les da tranquilidad decir, bueno, tenemos mínimas previsibilidades de venta? Sí, tenemos mínimas previsibilidades y también posibilidad de comprar para poder tener un stock y una reserva, para poder ofrecerle esto justamente a todos los clientes. Claro. ¿Ingresan todos los teléfonos celulares en estos planes del gobierno o hay algunos que están afuera? Ingresan todos los equipos de hasta 300.000 pesos, así que sí, es la gama que mayormente la gente maneja. Productos por ahí que superen ese monto, si bien hay mercado, es muy poca la gente que lo busca. Así que igualmente, por ahí para recordarle a toda la audiencia, mucha gente viene con temor o con miedo de que a ver si con 80.000 pesos me alcanza, con 100.000 pesos me alcanza. En realidad te alcanza y te sobra también, porque hay equipos en mucho menor costo. ¿Desde qué montos hay equipos? Desde 38.000, 40.000 pesos, 35.000 pesos, en adelante se puede conseguir. Todo depende de la necesidad y del uso que le va a dar cada cliente al equipo, pero desde ese monto y en adelante hay. Muy bien. Es decir que si se acerca una persona hoy, mañana, la semana que viene, para buscarnos el regalo de Navidad, va a poder encontrar productos de 35.000 pesos y lo va a poder pagar en cuotas con una tasa anual que no supere el 50%. No supere el 50%, el 49% exactamente. Lo importante es eso, la cuota fija. El cliente sabe que todo lo que es rubro, plano, hora, dosis y ocho, así no sea telefonía celular, ya no es más sin interés, pero sí lo importante es la cuota fija. Bien. Uriel, y por otro lado, las tarjetas locales que también se tornan una herramienta crediticia importante en estos tiempos. Sí, si bien, como dijo Florencia, hoy en estos días, hoy a una persona le conviene más pagar con una tarjeta local que con otro tipo de tarjeta. Hoy, porque a vos te está brindando 5 o 6 cuotas sin interés y la verdad que, bueno, un teléfono de 35 o 40.000 pesos en 6 cuotas sin interés, creo que Argentina tiene hasta 60 y... Tarjetas centrales hasta 70. Y hay un montón para elegir. Y la verdad que esto que ofrecen las tarjetas locales, que en San Carlos casi todo el mundo la tiene, es una herramienta fundamental para este tipo de acontecimientos, sea Navidad, diferentes tipos de vento en el año. Bien. Supongamos que hay una persona que está interesada en un teléfono celular y cuesta 100.000 pesos. Con las tarjetas locales no les da el monto. ¿Puede pagar en efectivo una parte y el resto lo financia con las tarjetas? Exacto. Puede pagar. Una parte con la tarjeta local, otra parte con la otra, porque casi toda la persona tiene ambas tarjetas. Eso también se puede hacer. También puede pagar y el resto en efectivo. También puede pagar esa parte. Y la otra parte la puede hacer con visa, la puede hacer con máster. O sea, el tema de pago acá nosotros lo definimos como cliente, como lo mejor le queda el cliente. Bien. Chicos, ¿qué fenómeno lo de los teléfonos celulares? ¿No? Digo, cuando se comenzó en algún tiempo, algunos decían, bueno, va a ser un bun que en algún momento va a sosegarse, va a aplacarse. Sin embargo, debemos de ser de los países de Latinoamérica de mayor consideración de teléfonía celular. Hay prácticamente promedio dos teléfonos por habitante. Además, no tiene, como siempre decimos con él, es un rubro este que no tiene ni sexo ni edad. O sea, es para todo el público en general. Chico, grande, adulto, mayor, hombre, mujer y, bueno, profesión, no profesión, a lo que uno se dedique, es fundamental. Muy bien. Se acercan las fiestas, la última. Me imagino que son muchas las consultas que hay y también el negocio está explotado de mercadería. Sí, sí, nosotros tenemos un anotador ya con un teléfono que debemos entregar y todavía no tenemos, que van a llegar la semana que viene. O sea, que nosotros siempre tratamos... Le escribí en la cantita, usted también lo va a pasar. No, le rogándole. No, por favor. No, no, porque la gente, como hace tantos años que nosotros estamos y la gente ya viene y nos conoce y hablamos, el producto ya se encarga por via WhatsApp. O sea, ¿tenés tal teléfono? Sí, bueno, guárdamelo. Listo, lo busco el 22, el 23. Normalmente nosotros el 22, el 23 ya no tenemos más nada, porque la gente ya programamos antes con las personas, la gente ya eligió, ya guardó, ya reservó y tenemos todos los paquetitos como reservados, como sería la escuela de Papá Noel. Pero realmente nosotros siempre lo fuimos arreglando antes con la gente y cuando llega Navidad prácticamente tenemos que tener cuidado porque hay veces que te querés cumplir con todo el mundo y eso... No se puede. Y no, pero aparte, ¿quién no quiere tener el regalo para Navidad? No puede faltar. Seguro. Florencia, para la gente que no los conoce, están acá hace cuánto tiempo y recordame la dirección. Desde el 22 de noviembre y la dirección es Belgrano 0182, Belgrano Norte, como bien dijiste, porque a mucha gente le cuesta el tema del cero. Y las entre calles y les queda más práctico, Leandro Alem y Pasaje Isidoro Molim. Gracias. Gracias.